Siete diputados de la sexagésima legislatura del Estado de México decidieron buscar en sus respectivos partidos candidaturas para contender por presidencias municipales el 6 de junio. Hasta el lunes se han inscrito como aspirantes tres legisladores de Morena, dos del Partido del Trabajo, una del Revolucionario Institucional y una de Acción Nacional.